Por primera vez en Loja, la segunda bienal de artes musicales te trae El más claro exponente de la trova y canción social, Pablo Milanés Pablo Milanés, en concierto, más de cuarenta años de exitosa trayectoria Pierdes cuatro de febrero, veinte horas, complejo ferial Simón Bolívar, entrada libre Invitan el Gobierno Nacional de la Revolución Ciudadana, Ministerio de Cultura, Municipio de Loja Con el auspicio del Ministerio de Turismo, Plan Binacional, Gobierno Provincial La Revolución Musical, Integrando Latinoamérica